Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy polémica, y es sobre esta campaña tan famosa que se hizo en Valenciaga. Tú dirás, a mí es que la moda no me impacta para nada, pero sí lo hace. Aunque sea un poquito, te vistas como te vistas, porque tiene mucha influencia en las personas. Te voy a hablar de todo, voy a intentar analizar incluso los inicios de Valenciaga y todo lo que tiene que ver con esta campaña tan polémica. Y también te diré que hay cosas tan extrañas dentro de todo esto, hasta incluso como la Unión Soviética. Así que, quédate, no te vayas a ir. La marca Valenciaga se crea en el año 1919 por Cristóbal Valenciaga. Él era hijo de un pescador y de una costurera. Su padre fallece cuando él era pequeño y se queda al cargo de su madre. Su madre, como se dedicaba a este oficio, pues le enseñó bastante sobre eso, y él se pegó mucho a este tema. Él pasó por muchísimos lugares y perfeccionó muchísimo sus técnicas, por lo que llegó a convertirse en un gran maestro. Es más, muchos diseñadores se refieren a ellos mismos como grandes diseñadores, pero solo a él lo consideran gran maestro Valenciaga. En una época le iba tan bien en la empresa que llegó a vestir a la monarquía española, hasta que llegó la guerra civil, cuando empezó a ir un poquito mal y tuvo que cerrar la empresa. Más adelante traslada la empresa a París, donde le va bastante bien, y luego, en el año 1968, él deja de trabajar y a los pocos años fallece, en el año 1972. Haciendo un pequeño inciso, Valenciaga es una marca que se considera de alta costura, y esto, la característica principal es que una prenda te puede llevar de 200 horas de trabajo para arriba. Si es un vestido con bordados, puede llevar de mil horas para arriba, y eso es bastante. Para volver al tema, cuando Valenciaga abandona la empresa, otros directores creativos van entrando, y según sus capacidades consiguen que la empresa fluctúe en su éxito. En el año 2001, el grupo Gucci, que ahora es el grupo Kering, compra Valenciaga por la mayoría de acciones. Todo continúa igual, porque siguen entrando otros directores creativos que hacen que oscile la empresa. En el año 2015 ya ocurre algo diferente. Llega un director creativo que es muy bueno, que es Demna Basalia. ¿Y este señor qué es lo que hace? Hace campañas muy llamativas, muy buenas, muy controversiales, muy disruptivas, muy diferentes. Entonces a la gente le gusta muchísimo, y mucha gente lo empieza como que a adorar. ¿Y a él qué es lo que ocurre aquí? Que se le sube muchísimo a la cabeza, y piensa que es intocable, y hace cosas como, por ejemplo, esta de aquí. Demna Basalia es un diseñador de origen georgiano que tiene un estilo muy marcado. Es un estilo oscuro y esotérico. Esto lo podemos apreciar en la Semana de la Moda de París. En el que hay un evento que se llama el Mad Show. Aquí vemos modelos que están pasando por una pasarela de fango o de barro. Y esto lo podemos relacionar con un escenario posapocalíptico de posguerra. Además ellos en sus rostros reflejan ese dolor, esa tragedia, y esa tristeza que provocaría todo esto. Esto nos lleva a que Demna cuando era pequeño estaba huyendo de una guerra que se producía entre Georgia y Rusia. Y aquí obviamente se sabe que se produce todo tipo de abusos. Puede pasar cualquier cosa, no hay ningún tipo de regla. Él seguramente intenta expresar a través de su arte estos traumas que él tiene y también buscará respuestas a la vez. Esto nos lleva a pensar que Demna Basalia no está muy bien mentalmente, no está estable. Ya hemos hablado del lado oscuro de Demna. Ahora vamos a hablar de su lado esotérico, que también lo tienen muchísimos otros diseñadores. Esto debe venir de cuando él era pequeño, en su juventud, y vivía en la ex Unión Soviética, que estaba en un estado comunista ateo. Aparte sus padres eran cristianos ortodoxos. Esto debe haber influenciado mucho en sus creencias. Ahora vamos a hablar del trío soviético, que es un trío que está conformado por Benna, por Lota Volkova y Gocha. Lota Volkova es una estilista y modelo que trabajó para Valenciaga muchos años, hasta el 2018. Ella tenía un Instagram que estaba en público y se podía ver fotos en las que había niños que estaban sufriendo, que estaban en un estado de sufrimiento. Aparte tiene una obsesión con los osos de peluche, porque hay muchas fotos de ella y de otras personas con osos. Gocha, por otro lado, estaba involucrado en cosas inapropiadas con niños. La misma Lota Volkova ha dicho en muchas ocasiones que estos tres no están muy bien de la cabeza, y seguramente será por todo lo que vivieron en esta época de la ex Unión Soviética. Ellos tienen muchísima influencia en la moda desde hace bastantes años, y seguramente todos sus traumas de aquella época los reflejan en su arte. Aparte, entre ellos, seguramente, aunque no trabajen juntos en algunos momentos, se hacen feedback. Y todo lo que hacen es un poquito común. Muchísimas cosas que expresan en el arte, este trío intenta presentar como glamuroso lo traumático. Bueno, realmente Valenciaga es parte de una megacorporación, que es el grupo Kering, que tiene muchísimas empresas dentro. Por ejemplo, está Gucci, está el mismo Valenciaga, está Saint Laurent, está Puma, y hay muchas más. El dueño de esta corporación es el señor François Henry Pinot, y es extremadamente rico, tiene muchísimo dinero. Su fortuna está valorada más o menos en 31 mil y pico millones de dólares. Hay una casualidad, y es que este señor es esposo de Salma Hayek. Muchísima gente ha salido a decir que Salma Hayek debería dar declaraciones sobre este tema, pero la verdad yo creo que no, ella no es responsable de las cosas que lleve a cabo su esposo en esta empresa, en esta gran corporación. En todo caso, él debería dar un comunicado, si acaso. Incluso su madre, la madre de Salma, ha salido a su defensa diciendo que su hija no tiene ninguna responsabilidad, cosa que yo también estaría un poco de acuerdo. Ahora, quizá sepa cosas, Salma, es muy probable, pero no tenemos la confirmación de ello. Este señor, François Pinot, también tiene una casa de subastas, la cual tiene una página web en la que hay unas fotografías bastante perturbadoras sobre niños, niños con cosas. No voy a comentar nada por la plataforma, obviamente. Le diría a las personas que no fueran a esta página a ver esas fotos porque son bastante perturbadoras. A mí me han dejado muy mal. Pero bueno, si alguien tiene curiosidad, que las busque. Pero realmente es bastante sensible el tema. Si uno accede a la página esta de Christie, se encontrará mucho tipo de arte, muchas imágenes sobre arte. Pero estas esculturas en particular son obra de unos hermanos británicos que se llaman Jake y Dino. Jake y Dino Chapman. Estos señores tienen un tipo de arte que sería como atribuido a... relacionado, perdón, con la violencia de la guerra. Pero yo diría que esto está muy relacionado con mentes muy perturbadas, demasiado perturbadas. Bueno, una de las estrategias, las mejores que tuvo Demna es hablar con influencers para que ellos pudieran promocionar la marca. Como por ejemplo gente de la talla de Kim Kardashian y toda su familia. También de las hermanas Hadith, que son súper famosas. Y también del que fue pareja de Kim, que es Kanye West. Lo que pasa es que este señor también parece que no está muy bien de la cabeza. Porque a veces dice cosas que son muy acertadas, como que de pronto te dice algo que es un disparate total. Y dices, ¿qué le pasa a este caballero? El tema es que Kanye West incluso hasta hace poco había trabajado con Valenciaga. Porque en la Semana de la Moda de París, en el Mad Show, él inaugura el pase de modelos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que él hace unos comentarios antisemitas y aquí viene la doble moral de Valenciaga. Lo cancelan y no lo vuelven a llamar. Ahora sí vamos a ir a lo que viene siendo el tema principal, que es el tema de la campaña. Valenciaga, después de la Semana de la Moda de París, decide lanzar una campaña que se va a llamar Valenciaga Gift Collection. Que es para lanzar productos, objetos, regalos. Para esta campaña ellos buscan a un fotógrafo que se ciña al tipo de arte que desean plasmar. Por lo que encuentran a un fotógrafo del que les gusta mucho su estilo, que se llama Gabriele Gallimberti. Este señor dice que no se dedicaba normalmente a hacer fotos en el ámbito de la moda, sino normalmente a hacer fotos en documentales. Él dice que ganaba unos 500 dólares al día en ese momento. Pero viene Valenciaga y le ofrece 20 veces más. Y él comenta, bueno, yo aparte acepté por dos cosas. Uno, por el dinero que me estaban ofreciendo. Y segundo, porque era una super marca, una marca muy reconocida, muy grande como Valenciaga. El estilo de este fotógrafo era hacer fotografías de gente con sus cosas favoritas. Pero sobre todo se centraba en hacer fotos de niños con sus colecciones de juguetes. Hacía una crítica al consumismo porque realizaba fotos de niños que estaban en zonas que no estaban tan desarrolladas con niños que estaban en la zona occidental más desarrollada. Entonces es como una crítica al consumismo actual que todos tenemos. ¿Qué es lo raro de todo esto? Que Valenciaga lo contactara ya que Valenciaga representa al consumismo totalmente. Cuando se produce la polémica con esta campaña, en las redes todos insultan y van a por este fotógrafo, Val Calimberti. Este señor dice que tiene muchísimos problemas porque le insultan demasiado. Incluso le están amenazando todo tipo de amenazas. Él dice que tiene mucho temor a salir a la calle porque lo van a reventar prácticamente. Bueno, él dice que no tiene ninguna responsabilidad, que realmente él trató de cumplir con el trabajo. Él fue a hacer la sesión de fotos y él dice que, bueno, quizá vio algunas cosas un poco fuera de lo normal, un poco extrañas, pero no cosas muy bizarras, muy aberrantes como para decir, oye, no lo voy a hacer. Había como un grupo de 25 personas de Valenciaga que estaban ahí revisando y confirmando que todo en la sesión para la campaña saliera bien. Entonces él dice, ellos tenían que haber visto eso, no yo. Yo lo único que tengo que hacer es tomar las fotos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Él dice, yo tenía un contrato. Yo tenía un contrato y tenía que cumplirlo porque si yo me negaba, Valenciaga lo primero que iba a hacer es denunciarme y decir que no he cumplido con el contrato e incluso yo tendría que indemnizarle. Yo por toda esta polémica he perdido, o sea, eso es lo que dice el fotógrafo, ¿no? He perdido trabajos con National Geographic. Me he visto muy, muy afectado. Y realmente yo considero que Valenciaga es la que tenía que haber salido desde un inicio a decir que había sido ella el culpable y no ponerme a mí de chivo expiatorio. Eso estuvo muy mal. Siguiendo un poquito con el tema de este fotógrafo, él dice que cada avance, cada cosa que se realizaba en la sesión se iba enviando de manera remota, me imagino yo, que a la central de Valenciaga o a los que estuvieran designados a esta campaña, ¿no? Entonces se estaba revisando todo con muchísimo cuidado a cada paso, ¿no? Mucha gente dice que qué raro, ¿no? Que si hubiera visto estos elementos en la sesión, ¿no? Como por ejemplo el osito Bondage, que luego vamos a comentar más de este tema. Pues se hubieran retirado, ¿no? De esa sesión y se hubieran ido. Y luego también hay otro tema, también un poquito controversial, con un tuit que había colocado este fotógrafo, que decía lo siguiente. Decía, ¿cómo se puede escandalizar tanto la gente por el tema del no por infantil y no por las armas que son mucho más dañinas, ¿no? Para todos ellos, ¿no? Pero esto, la verdad, a mí me parece un poquito extraño y da un poquito de qué hablar, ¿no? Bueno, ahora vamos a analizar un poquito las fotos de la campaña. Lo primero que podemos apreciar aquí es a un niño con una cara de incomodidad, ¿vale? Lo que la campaña quiere reflejar es a los niños con sus cosas favoritas. Pero aquí nos damos cuenta de que todos los elementos, básicamente, ninguno sería el favorito de un niño, como un pasamontañas, una copa de vino, cadenas... Y luego la guinda del pastel, un bolso con la forma de un oso Bondage, o un oso con vestimenta Bondage. Esta vestimenta es solamente para adultos y no para todos los adultos, ¿vale? Esto está basado en el role-playing, ¿no? En lo que viene siendo el juego del amo y el esclavo, en el BDSM. Y no puedo ahondar más porque ya sabéis que estamos en esta plataforma. Luego también quieren reflejar bastante lo que es el tema de la violencia, ya que vemos que el oso tiene como el ojo golpeado, ¿no? Está con un ojo golpeado. Realmente en estas fotos de esta campaña podemos ver que hay mucha influencia de este trío soviético del que comentábamos antes, como por ejemplo del tema de Lota. Lota que tenía una obsesión muy grande con los osos, ¿no? Y lo metía aquí. Aquí Valenciaga sale y hace unos comunicados disculpándose. El primer comunicado es bastante banal, es como que es bastante estúpido. Y el segundo ya es un poquito más serio, más elaborado. De todas maneras se siente aquí que no hay sinceridad disculpándose por haber involucrado a los niños en este tipo de campaña. Eso está clarísimo. Lo único que querían hacer es salvarse y tratar de mantener las ventas como pudiesen. ¿Qué es lo que ocurrió? La gente se volvió ya loca y empezó a quemar sus bolsos, las cosas que tenían de la marca, en plan protesta. No sabemos hasta qué punto podía impactar todo esto. Quizá sí, porque al final bajaron las ventas. Igual también vemos a gente que hace vídeos de cómo Valenciaga ya estaba rematando sus productos porque obviamente tenían que venderlos. Y aunque seguían un poco caros, eran más manejables para comprarlos. Bueno, siendo sincero, hay muchas cosas que vende Valenciaga que son bastante feas y bastante ridículas. Sobre todo por el precio, porque son capaces de venderte una bolsa de basura solo porque dice Valenciaga y la gente lo compra. Es una locura, ¿no? Luego vemos que este señor Demna es bastante disruptivo, es muy como rebelde, ¿no? Queriendo hacer este tipo de arte, ¿no? Pero deja tus traumas atrás, no lo plasmes en este tipo de campañas y deja, o sea, no involucres a los niños en estas campañas porque a los niños tenemos que protegerlos. A continuación procederé a leer la primera disculpa que hizo Valenciaga. Pedimos sinceras disculpas por cualquier ofensa que nuestra campaña navideña haya podido causar. Nuestros bolsos de peluche no deberían haber aparecido con niños en esta campaña. Hemos retirado inmediatamente la campaña de todas las plataformas. Valenciaga, después de estas disculpas, dice que va a demandar a la empresa que llevó esta campaña, que se llama Nor6x. Esto, no sé si se lo creará a alguien, pero realmente este tipo de campañas se ven en meses. O sea, se estudia cada paso que se da. Y no creo que tenga la culpa Nor6x. Realmente, Valenciaga es el que tiene la culpa, yo creo. Después de la disculpa de Valenciaga, la gente se dio cuenta y dijo, bueno, vamos a mirar en otras campañas a ver si ha pasado algo parecido. Como, por ejemplo, una en la que hicieron colaboración con Adidas, en la que aparecían documentos relacionados con el mmm infantil, ¿vale? Y había otra campaña en la que de fondo de esa fotografía aparece un libro de un artista que se llamó Michael Borgesman. Y este señor, pues, tiene imágenes sobre niños en situaciones, pues, ya sabéis. No recomiendo que lo veáis, pero el que quiera que lo busque. Después de todo este tema es que Valenciaga hace su segunda disculpa, que es mucho más elaborada. Procedo a leerla. Pedimos disculpas por mostrar documentos inquietantes en nuestra campaña. Nos tomamos este asunto muy en serio y estamos emprendiendo acciones legales contra las partes responsables de crear el set e incluir elementos no aprobados para nuestra sesión de fotos de la primavera de 2023. Condenamos enérgicamente el abuso de los niños en cualquiera de sus formas. Defendemos la seguridad y el bienestar de los niños. Bueno, obviamente, después de la campaña Valenciaga, lo que quiso hacer es no dejar rastro de que esto alguna vez ocurrió. Que no existiera, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Aquí. Algún que otro famoso dijo, bueno, mejor me posiciono y no llevo Valenciaga. Como, por ejemplo, Dua Lipa, que tuvo un evento, creo que no llevó un vestido de Valenciaga y cambió y llevó otra cosa. O una de las hermanas Hadid que borró un post o algo así en las redes. Pero yo creo que aquí mucha más gente debería haberse levantado y ponerse un poco en contra de todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de temas de feminismo y demás, todos se posicionan rápido y dicen, oh, sí, empiezan a ponerse rápidamente en un bando, ¿no? Pero cuando es Valenciaga hablando de algo tan controversial y tan malo como involucrar a los niños en estas campañas, ahí sí todo el mundo se queda calladito. Y nos damos cuenta de que todos están asometidos a la marca y que manda el dinerito, el cobrar. Volviendo un poquito al tema de Kim Kardashian, acordaos que la gente quería que se posicionara, que dijera que iba a hacer con la marca de Valenciaga, si iba a continuar o no. Entonces ella hizo un comunicado y comentó lo siguiente. En cuanto a mi futuro con Valenciaga, actualmente estoy reevaluando mi relación con la marca, basándola en su voluntad de aceptar la responsabilidad por algo que, para empezar, nunca debería haber sucedido, y las acciones que espero verlos tomar para proteger niños. Agradezco la eliminación de las campañas y la disculpa de Valenciaga. Al hablar con ellos, creo que entienden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto nunca vuelva a suceder. Bueno, hablando un poquito del tema conspirativo, hay alguna gente que dice no, es que han puesto cosas ahí a drede y lo han puesto de tal manera y tal y cual, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento muy emblemático del que hablan de una cinta, esas cintas tipo frágil, solo que en este caso parece que dice Valenciaga. ¿Qué es lo que pasa ahí? Probablemente alguien haya cortado la cinta por la parte que dice va y se ha juntado con la otra A y decía vaal. Vaal se supone que, bueno, dicen que es un demonio, pero realmente leyendo bien es como un dios de la fertilidad que sí, que tiene ciertas connotaciones negativas. Ahora, ponerse a ver el tema conspiranoico aquí, yo creo que no. Yo creo que hay que centrarse en la realidad, en los hechos que los tenemos, los hemos estado comentando aquí y son muy importantes y con eso ya tenemos suficiente, yo creo, ¿no? Aparte, hay muchísimos más detalles que yo podría comentar, pero si queréis mejor eso podéis buscarlo por TikTok, que de verdad, que comentan esos temas y os quedan más claros, de hecho. Pero yo he intentado ser lo más conciso posible para no extenderme demasiado y dejaroslo más o menos claro para que entendáis que la gente, o sea, que estos famosos, finalmente por lo que se mueven es por el dinero, que por la plata baila el mono. Creo que por ahí decían algo así, ¿no? Y ese es el detalle. Ahora, apoyadme mucho, compartid este vídeo así a forro porque igual ni lo monetizan, ¿eh? Porque este vídeo es muy controversial, así que ya sabéis. Compartidlo, dale like, reviéntalo y empiezas a hacer comentarios. Pero en los comentarios, ya sabéis, chicos, si los hacéis, con mucho cuidado, sed cuidadosos, hablad bonito y todo lo que sea, ¿eh? Por favor. Así que me despido, dale a la campanita, te suscribes y ya sabes, a seguirnos viendo, ¿eh? ¡Un abrazo!